Este programa es presentado por Betel Spa y Sintesis Marketing y Comunicación. Buenas noches a todos, otra vez acá en nuestra segunda casa. Hoy nos tocó el Salón del Vino de My Suite, donde se desayuna. Bueno, es un programa muy especial para mí en lo personal, porque hace mucho que quería hablar del arte como sanador del alma. Ustedes saben que yo soy muy honesta, que cuando he invitado gente que conozco lo he dicho, y este encuentro para mí ha sido muy grato, porque la invitada es la señora Flavia Curuchet, pintora, excelente pintora de arte abstracto, que fue hace, ella me recordó hoy, hace como 30 años hicimos juntas el secretariado bilingüe. La vida nos fue llevando por diferentes caminos, perdimos un poquito el contacto, pero nunca del todo. Y hace mucho que se me ocurrió hacer este programa, y le dije, hace poquitos días la llamé, y le digo, Flavia, ¿te animás a estar en el programa? Y ella es un poco más tímida que yo, que ustedes saben que soy media atrevida. ¿Te parece Moni? Bueno, es un placer para mí entrevistar a alguien que ha tenido una vida, que creo que es una mujer resiliente, porque no ha tenido una vida fácil, como muchas de ustedes mujeres que nos miran. Ha tenido sus caídas y se ha levantado. Entonces, yo hoy voy a hablar con una amiga que les va a hablar a ustedes, también, de cómo los sueños se vuelven realidad. Flavia, querida, bienvenida a Mereces. Muchísimas gracias. Estuvo un poquito enferma. Gracias por la invitación. No, estuvo un poquito enfermita y hoy hice el sacrificio de venir y estaba un poco nerviosa. Estás linda como hace 30 años. Ay, ojalá. Tú también, pero no sé si como hace 30 años. ¿Viste que yo dije, vamos a empezar charlando de eso, del arte como sanador del alma? ¿En qué época? Yo no sabía eso. ¿A vos siempre te gustó la pintura? Mira, yo suelo decir que nací con un pincel en la mano. Desde chiquita, sí. Nunca me lo contaste eso. No, no. No, la verdad. Porque, ¿viste que cuando uno quiere dedicarse al arte, como que no, primero tenés que estudiar otra cosa, tenés que... Entonces, no decís, me gusta pintar, porque vos decís, no sé, viste como... Tu madre te iba a decir, estás loca, te vas a morir de... Claro, más o menos. Entonces decís, bueno, está. Yo hacía mis pinitos en la pintura, pintura decorativa o pinté óleo también de chica. Ay, Flavia, yo no sabía. Sí, pero bueno, a eso no era algo que uno se pudiera dedicar. Entonces, había que buscar una alternativa y, bueno, la pintura siempre... Ahí hiciste secretariado. Hice secretariado. Y, bueno, en algún momento de la vida le dije, vamos. Flavia, yo nunca te lo pregunté. No, porque... A ver, de alguna manera son pocos los privilegiados, y yo me incluyo, que terminamos, recién hablábamos antes de empezar el programa fuera de cámara, terminamos haciendo en la vida lo que amamos. Ganemos más o ganemos menos, porque no todo es plata, ¿no? Es también la satisfacción. Pero vos como secretaria llegaste a trabajar unos cuantos años. Sí, sí, sí trabajé. Luego me fui a vivir a España. Ah, mirá, me estoy enterando con el público. Sí, arranqué con todo. Tenía tiempo disponible y, bueno, me busqué una profesora de pintura, de arte. O sea, ¿vos empezaste a estudiar pintura en España? Yo empecé a pintar aquí. El tema es que, a tomármelo en serio, fue allá. ¿De qué año estamos hablando que te fuiste? Uy, ya volví en el 99. Del 92 al 99 estuve viviendo en España. Ay, Flavia. Esto es lo que tiene lindo, es como el encuentro de dos amigas que se está grabando. ¿Y en qué ciudad viviste? En Bilbao, en el norte, en el País Vasco. ¿Dicen que el País Vasco es más precioso? Es así como lo dicen. Es bonito, es lindo el País, es linda la gente. La verdad que sí, tengo unos recuerdos preciosos de él. ¿Y hay amigos? Y una parte del corazoncito. Sí, sí, tengo gente muy querida. ¿No has vuelto? Sí, pero hace mucho que no voy. Así que me encantaría siempre volver. Así que acá mi amiga hizo secretariado, del 92 al 99 se fue y cuando viniste, viniste ya. Cuando volví me metí en otro taller. Acá en Uruguay. Acá en Uruguay, sí, para seguir. Porque ella tenía una base que había adquirido allá, lo cual me hizo bárbaro aprender en Europa Pintura. ¿Nace tu hijo en qué año? Estefano nació en el 2005. ¿En el 2005? Sí, sí, bastante después que yo volví. ¿Y sos mamá sola, soltera? Soltera no, soy mamá divorciada y me encargo de mi hijo, en solitario, claro. ¿Vieron mujeres, porque siempre les hablo yo a las mujeres, usted que te dice que el público no es mayoritariamente mujeres, ¿cuántas mujeres hay que la reman solas y salen adelante? Y yo les puedo garantizar que esta es una madraza, que recién estuvo Estefano acá sacándonos fotos, un chico encantador, qué lindo sería unir las familias. No sé si se podrán... Tiene una novia, me mostró una foto. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos, bueno, sí. Yo también ya empecé. Flavia, la gente está viendo estos cuadros que supongo que son de diferentes épocas. ¿Estos? Sí. No, estos son bien actuales. Yo voy a hacer una pregunta totalmente... Esto es lo último que pinté. Voy a hacer una pregunta de burra que soy, porque yo soy media susanesca. Cuando vos te levantás, por ejemplo, vos pintás, tenés como una agenda que decís, hoy voy a pintar tantas obras, lo hacés con disciplina, porque es tu trabajo. Sí, sí, claro, es mi trabajo. ¿Tenés el taller en tu casa? ¿Cómo te manejas? No, a ver, pinto cuando tengo tiempos, combino la maternidad en solitario con el trabajo este y también pinto murales en las paredes, aparte de los cuadros. Entonces esas tres cosas las voy arreglando. Eso después le tenés que pasar fotos a Félix. Flavia hace algo maravilloso. Yo quedé fascinada. Los murales en paredes que has hecho para cuartos infantiles. Para cuartos infantiles. ¿Es lo que más haces? Infantiles sí, porque además como los ven, yo tengo una página en Facebook donde pongo mis murales, otra para las pinturas. Y la gente pide lo que más ve. Entonces ven los infantiles y me los piden, pero a mí me encanta pintar eso. Me encanta pintar cuadros, murales infantiles. Quiero que le mande fotos a Félix, porque Félix no sabe lo que es eso. Es una cosa, yo he visto y es maravilloso. Es un arte distinto. Y ahí te instalás en la casa de la persona. Ahí voy a la casa de la persona. Y de repente te lloradías. Sí, sí. Nos hemos ido con, Estefano era chiquito, tendría unos cuatro años y nos fuimos a una estancia a pintar y estuvimos toda la semana una gente maravillosa, nos atendió en un cuerpo de rey. Y yo he pintado y Estefano andaba por ahí, por la casa. Muy lindo, muy linda experiencia. Es lindo, vos vas, conocés la gente. Por lo general no saben cómo va a quedar el mural. Pero te darán una idea. Yo quiero tal color o tal personaje, la pared o... Sí, claro. La persona me contacta y me dice, me gustaría pintar una pared. Me dice la idea que tiene, el motivo, si es infantil, si es para un dormitorio de matrimonio, o para un star o un playroom, lo que sea. A veces tienen algo ya que vienen con eso de antemano, marcado. Y te piden, quiero esto, un ladito con patos y eso, quiero... ¿Solo infantiles te han pedido? No, no. He hecho ventanas, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Para eso tiene un nombre, en francés tiene un nombre. Trampier. Que es como una trampa al ojo. Se llama trampa al ojo o trampa antojo, sí. Ah, eso es divino. Eso es lindo. Yo compro mucho, no vamos a hacer publicidad, porque igual en la revista El Mueble de Española, que me encanta. Sí, es divino. Y ellos muestran mucho eso y queda divino, porque realmente parece que es una ventana que da un parque. Sí. Así que eso también lo es. Sí, es lindo, porque ahí está. O ventanas, o puertas, arcadas. Por ejemplo, ahora que estamos con los vinos acá, de repente hay gente que le gusta y se abre, por ejemplo, es una arcada con vista como que entrás a la bodega. ¡Ay, qué placer! O una puerta que se abre al lugar que vos más te guste, a una playa, a un campo. A mí me tendría que hacer una puerta que se abrirá la playa de Miami, por ejemplo. Ay, bueno. Me encantaba, es lindo. Claudia, te voy a hacer pregunta difícil. ¿Qué preferís más, pintar tranquila y sola esto o ese tipo de trabajo? Todo me gusta. ¿Disfrutás todo? Me encanta pintar. Sí, me gusta hacer todo. Me gustan los murales, me gustan pintar cuadros. Y yo te decía, cuando vos entrás, me encanta, yo te decía que estoy enamorada, yo soy muy colorida, del que tenés en los tonos de rojo que estamos viendo, atrás tuyo, amarillo, colores tierra. Cuando vos pintás un lienzo así, vos ya te sentás y tenés la idea más o menos o vas fluyendo según el alma. Sí, cuando pinto cuadros abstractos es así. Yo me siento frente, o me paro frente al bastidor, a la tela en blanco, nunca sé lo que va a terminar siendo. Entonces es una creación que no está hasta que uno lo empieza a hacer y a pintar, pero nunca sé cómo voy a terminarlo. Entonces siempre me sorprende. Entonces siempre estás creando cosas diferentes, aunque quieras hacer igual, es imposible. Porque, no sé, te va fluyendo y bueno, obviamente con los estudios que tenés, no es que te pones a pintar y ya está, y sale. No. Después ya lo haces casi de forma mecánica, porque ya tenés los parámetros de cómo se hace y todo lo que tiene que ser un cuadro para que quede armónico y quede bien. Yo, la verdad, yo no puedo ni cocinar. Yo con las manos, las tengo de adorno las manos. Soy de joven más de tijera. Maquillarme nada más, más o menos una inutilidad. Yo veo lo que vos hacés. Lo que hace Victoria Rodríguez, que no sé si es amiga tuya o me pareció que se conocía. No, no, la conozco porque es un personaje público. Pero también veo eso, esa cosa que les nace el alma y me estoy sorprendiendo porque en los años de amistad que supimos tener, nunca supe que te gustaba tanto pintar. Sí, me encanta. Y un cuadro de este tipo, mirá lo que te puedo preguntar. ¿Cuántas horas te puede llevar? Supongo que vas interrumpiendo, porque también sos mamá. Sí, sí, sí. Y depende de las horas que le dediques. ¿Vos tenés un promedio que yo por día le dedico? Y no, porque hay días que te parás frente al lienzo y ya empezás a pintar y te sale todo bárbaro. Hay días que no te sale nada. Tiene mucho de frustrante también. No es todo lúdico y todo maravilloso. Hay días que no te salen las cosas o no te gusta lo que estás haciendo. Es mucho ensayo y error y es pintar y pintar y pintar. Pero qué lindo eso. Va lindo, pero eso que dijiste porque nos pasa en todas las profesiones. Hay días que uno se siente frustrado. Yo que escribo y la gente me dice ¿cómo tenés tanta facilidad para escribir? No. A veces tengo la musa y a veces no tengo la musa para escribir. Tiene que inspirarme en una situación que haya vivido o algo. Porque para escribir una pavada no escribo nada. Normalmente en la fanpage yo todos los días publico una imagen y largo un mensaje. Pero un artículo, un libro es otra cosa. La pregunta que te quería hacer es si una persona... A ver, primer pregunta que no es fácil, calculo. ¿Se puede vivir del arte, de la pintura en Uruguay? Porque a los artistas en Uruguay se les cuesta mucho. Cuesta. Cuesta porque el mercado es chico. Porque cuesta casi todo. Porque habemos muchos pintores. ¿Hay muchos pintores? Muchísimos, muchísimos. Sí. Lo que pasa es que por lo general se conocen algunos, tres o cuatro. Pero sí, sí, hay mucha gente que se dedica al arte. Muy buenos pintores además en Uruguay. ¿A mí la hace buen pintor? Sí, sí. ¿A quién? Muchos. Bueno, a mis maestros, por supuesto. ¿Quiénes fueron? El primer maestro que tuve en Uruguay fue Cleber Lara. Es lindo agradecer. Lo tuve con la noticia Brando y ella decía que es lindo agradecer a los maestros. Qué padre agradecida, precioso. Sí. Pasé por su taller, me encantó. Como pintor es maravilloso y como persona también. Entonces, y la gente es muy linda y tiene un ambiente precioso. Cleber Lara. Cleber Lara. Es un maestro, bueno, es admirable la obra suya. Y ahora estoy pintando hace unos cuantos años con Gerardo Acuña en su taller. Y también, ¿te gusta? Y me encanta. Sí, me gusta muchísimo. Con Gerardo empecé a pintar abstractos, o sea, me enseñó él. Y bueno. ¿Sos feliz? Ayer sigo yendo a que me siga enseñando. ¿Sos feliz cuando pintás? Muy feliz, muy feliz. A mí me emociona mucho. Es maravilloso. En realidad, yo soy feliz, pero pintar es que me encanta. No podría no pintar. Es como algo que tenés que hacer, como comer, como dormir. Es que pasaron... Y todo me gusta pintar. Pasaron 30 años, pero cuando éramos jovencitas, ¿qué tendríamos? ¿20 años cuando hicimos el secretariado? Sí, 20 y poquitos. Éramos dos cacaveres, las dos. Y vos siempre alegre. ¿Y te considerás una resiliente? Porque la vida te ha dado tus palos también. Uy, sí, totalmente. Como a mí, que hablábamos, ¿no? Que nos sentimos como un espejo que nos ha dado palos. ¿Y considerás como yo que de alguna manera cuando uno mira el pasado, esos palos te dejaron un aprendizaje? Y es lo mejor que te puede pasar. Que te dejen un aprendizaje, porque si no fueron palos nada más. Sí, hay que, en mi caso, trato de capitalizar todo, sacarle algo positivo de todo lo que me pueda pasar. Y me rearmo como la de Fénix y sigo. Yo la verdad que te sigo como igual que si fuera ayer. Has hecho exposiciones bastantes. Has expuesto en Punta del Este, has expuesto en Montevideo. Ahora este año va a estar medio complicado. Sí, este año es atípico totalmente. ¿Qué año difícil? Difícil. ¿Cómo has transitado el año? Mira, el año difícil, cuando me tuve que quedar en casa, se me ocurrió empezar clases de pintura decorativa y de reciclaje. ¿Ustedes hacían por Zoom? Por Zoom. Para que la gente que estaba en su casa y tenía ganas de hacer algo, que pudiera reciclar algo que tuviera en la casa. O sea, que también esos docentes. Sí, sí. Bueno, soy docente. A ver, de artesanía, sí. De decoración, sí. Ahora, después le vamos a pedir a Flavia, y Feli va a poner acá el celular de Flavia, porque hay mucha gente que puede... Yo acá de precios de cuadros no voy a hablar, que puede gustarle el arte de Flavia. Vamos a poner fotos de otros cuadros. Tendrás tus cuadros, porque tiene un atelier muy grande, no puedo traerlos todos. Tendrás tus favoritos también. ¿Pasa con algún cuadro cuando dice... Son como los hijos. Este no lo quiero vender. Ah, sí. Ninguno quiero vender. Yo no quiero vender ninguno. Ah, ¿pasa eso? Sí, sí. Entonces le va subiendo el precio. Es una creación. Es algo que no estaba hasta que tú no lo hiciste. Es como hijos. Los cuadros son como hijos para uno. ¿Cuántos cuadros tienes más o menos ahora en el atelier? No tengo idea. ¿En serio? Sí, pero tengo un montón. Sí. Y en qué galería, si alguien quiere verlo en la Galería de Galería, se puede ver. Bueno, en Punta del Este, durante la temporada, estuve estos años exponiendo en la Galería Purcuapá. ¿Dónde está? Está en Sobreborlero en la Galería Polo. Es una galería chiquita, pero que reúne cosas así como selectas de los artistas que ellos seleccionan. Muy lindo. Después les puse en José Ignacio. Ahora estaba invitada a exponer en un restaurante en José Ignacio, que quedó, bueno, trunco también por esto. Y después tienen una galería en Montevideo. Pero fundamentalmente la gente me llama, porque Uruguay es chiquito. Entonces van a tu atelier, no sé, los ven ahí. No, me contactan y sí, a veces los ven en mi casa. Yo para que ustedes sepan, porque hay mucha gente que te está mirando que puede querer saber más y además que vamos a mostrar la foto también del trabajo de lo que hacés con las paredes, que a mí me parece fantástico. Lindo eso. Disfrutá lo mejor de H. Estaniari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de seis botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís doce botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel, para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Estaniari. Vinos de autor. Homeopatía Farmaco es una farmacia ecológica con productos naturales de gran calidad. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Nos podés encontrar en nuestras sucursales de Cordón y Ciudad Vieja. En nuestro laboratorio preparamos los medicamentos homeopáticos con gran innovación tecnológica, respetando los controles de calidad y las exigencias reglamentarias actuales. Encontrar nuestra variedad de productos en nuestras sucursales. Homeopatía Farmaco, farmacia ecológica del Uruguay. H. Estaniari. H. Estaniari. H. Estaniari. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a algo más personal. Flavia, mujer, ¿cómo vivió este año? Porque esto apunta a hacer agua a todo el mundo. ¿Cómo viviste este año que yo digo que es el año que vivimos en peligro? ¿Cómo lo viviste todo esto del COVID? Bueno, en principio con los resquemores. Los temores. Sí, exactamente. Los temores, los miedos de que es algo que uno no conoce. Y bueno, que te ponen alerta. Haces todo lo que te dicen. O al menos yo hice todo lo que me dijeron y hago lo que me dicen. Y bueno, después a medida que se va conociendo lo que pasa y que nosotros ya agarramos con el diario del lunes porque viene de otros continentes ya. en otros países que están teniendo y vamos viendo las experiencias y bueno, de eso por suerte nos tocó de los últimos. En algo que salimos favorecidos. Yo estoy muy contenta que estamos muy bien conceptuados. Sí, 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 se manejó muy bien, creo. Y bueno, a mí soy muy casera. Me gusta mucho estar en mi casa. ¿Cómo se hace cáncer como yo? No, de Géminis. ¿De qué fecha? El 14 de junio. ¿Y yo soy 26? Claro, ya sos cáncer. ¿Cómo te acordabas de mi fecha de nacimiento? Yo tengo Alzheimer. Yo no recuerdo. Desastre lo mío. ¿Te acordabas? Yo sé cómo te acordabas de la fecha de nacimiento. Sí, me acuerdo de casi todas las fechas de nacimiento. De la gente que ha pasado por mi vida y que ha dejado algo o que está en mi vida. Me acuerdo, sí. Hubo un antes, por supuesto como madre, hubo un antes y un después, Estefán. Sí, por supuesto. Indudablemente. Es el punto de inflexión en la vida de cualquier mujer, me parece a mí. ¿Sos feliz como pintora? ¿Te das cuenta de lo que estamos analizando? A pesar de los golpes que he echado en la vida, sos feliz haciendo lo que haces, que no todo el mundo. Muy feliz. Y sos feliz como madre. El hijo, les digo, que es maravilloso, como Maite. Muchocho las dos. Pero es un chico muy amoroso, muy bien educado. Se ve que te admira profundamente. Yo lo noté eso. Vos sos una persona muy cálida. Vos sos una guerrera, en realidad. Sin duda. Sin lugar a duda. Si tuvieras que mirar el pasado, no tenés obligación de contestar la pregunta. Pero hay algún hecho puntual que vos digas, esto fue difícil de superar. Fue difícil pero me levanté, no sé, divorcio, la separación. Algún hecho que dijera, fue difícil pero me levanté y salí fortalecida. Sí, algunos cuantos, uno en particular, pero muy doloroso. Pero bueno, resurgí. No me quedo a la mermela cedida. Bueno, es una cosa... Puntá los pedazos a Flavia y allá vamos de vuelta. Y te rearmás. Sí, sí, sí. Y además sos una soñadora. Antes o después, pero yo me rearmo. Y seguís soñando siempre. Sí. ¿Hay sueños nuevos? Sí, siempre sueño. A ver, contame los sueños. ¿Un sueño? Dale. No me voy a estar en Mereza lo que sueña, por eso no te lo querés. No, siempre tenés aspiraciones y cosas que querés hacer, viajes que querés hacer, personas que querés conocer. Ay, eso me interesó. ¿A quién te gustaría conocer? Bueno, te digo, nadie en particular que me gustaría conocer. Me decís Maluma y cago acá de mañana. No, no, tranquila que no te voy a decir Maluma. No, no. Pero este... Te dije que me gustaría conocer o, no sé, experiencias nuevas. O lugares que viajaron. O lugares que todavía tenés como un sueño, una pendiente. Sí, sí, muchos lugares. Me gusta todo. Me quedé sin ir a Egipto porque cuando tenía... Es una cosa, Egipto. Empezaron a atentar contra el turismo, entonces quedé sin ir a Egipto. Pero bueno, ese año dije, me voy a otro lado y me fui a Tailandia, por ejemplo. Ah, Tailandia. Dicen que es maravilloso. Es muy bonito. A ver, Oriente, yo creo que o te gusta mucho o no te gusta nada. Son esos o lo amás o lo odiás. No, tiene término medio. Yo soy un poco susanesca y meto la pata. Phuket es en Tailandia. Sí, es una isla. Estuviste, visitaste. Es tan bella como se la ve. Es una belleza. Sí, es bien agreste, tiene un agua espectacular, con temperatura bien cálida. Muy linda. La gente tailandesa es maravillosa, la comida es riquísima, los paisajes. Además te enfrentás a una cultura donde... Exacto. Te iba a decir, yo un sueño que tengo, que es una locura, que mi productor lo va a escuchar ahora, es conocer la India. Pensé que yo medito y todo eso. Que para conocer la India hay que tener una preparación espiritual muy especial, porque uno se enfrenta con mucha pobreza, con cosas que van a doler. Yo tengo una de mis películas favoritas, que es Comer, Rezar y Amar con Julia, que la hemos puesto muchas veces con Félix. Y yo creo que esa experiencia de conectar con la esencia de uno a través de esos viajes que son viajes al alma. Sí. Porque yo siempre jorobo con Miami, sí, me gusta Miami como ciudad, pero hay lugares que se te mueve el alma. Tal cual. Y Tailandia debe ser un lugar así. Sí, ya para empezar, al ser una cultura diferente, ya caes en Tailandia y bueno, te defendés con el inglés, si ellos saben inglés. Las comidas, todo puede ser. Todo, todo es diferente. Pero además ves de todo diferente. A ver, es una experiencia única. De todo lo que, yo sé que viajaste mucho, de todo lo que recorriste, dirías que es lo que más te impactó así. Quizás sí, porque es lo más opuesto a donde nosotros venimos. Entonces, es lo más diferente. Ahí está. Yo estuve, por ejemplo, en el norte de Tailandia, en una aldea donde no conocían la luz, la electricidad. O sea, los niños no sabían, no sé, quién era Julia, ni quién era Winnie the Pooh, ni nada. Pero no conocían, no tenían música, no tenían televisión, no tenían electricidad. No conocían la electricidad, no solo que no la tenían. Entonces, veías a los niños jugando. Los chiquitos de cinco años se iban cargando al hermanito en una mochilita, en la espalda, pero así jugaban. ¿Duele ver esa realidad? No me dolió por una sencilla razón, que los niños no estaban hambrientos. O sea, quizás se hace la gran diferencia con la India, que se ve que hay mucha hambre, mucha miseria en ese sentido. En Tailandia los chicos estaban gorditos, lindos, viste, y jugando. Y eran felices. Y eran re felices, entonces, con lo poco innecesario. Con lo poco. Y de repente veías a una señora re viejita que estaba cargando unos fardos de hojas, lo que sea, en la espalda. Y por ahí la mujer tenía 40 años. ¿Cuánto tiempo tuviste en Tailandia? Unos 25 días. Ah, casi un mes tuviste. Sí, sí. ¿En qué año fue? Hace mucho ya, en el 98, 97, 98. ¿Así que querés conocer Egipto? Ahora no sé si me animaría. Mirá, yo tengo una amiga que es la campana de la migoña de Procuraduría Betty, que estuvo y me trajo un colgán que justamente hoy no me lo puse ni me lo saco jamás, que es mi nombre en Egipcio, ¿no? Sí, sí. Y ella vino fascinada con la cultura, con lo que vio. Ella es muy de lugares exóticos. Ves, yo no soy, yo tengo algo, pido perdón, no con Egipto, pero yo por ejemplo Japón, chino, yo no iría. Tengo algo con la cultura oriental, como decías vos que me... Sí. Ahora, la India es otra cosa. Flu, bueno, porque yo le digo flu. Vamos a decir algo porque le apellido Curuchet, lo vamos a sobrevolar porque este programa es sobre Flavia. Flavia es la hermana de Marcel Curuchet, que era el tecladista de No te va a gustar y que falleció en un accidente en el año... En el 2012. En el 2012. Y ustedes tenían una linda relación. Muy linda. Pero no, lo hablamos antes de cámara, de alguna manera no es como en un compositor, no afectó tu arte, o sea, no se vio reflejado, o sea, el dolor en el arte. Bueno, creo que la persona que pinta el estado de ánimo lo lleva al lienzo, uno lo vuelca en el lienzo. Si uno conoce el pintor bien, puede saber en qué situación emocional está y por lo que está atravesando, si está bien o si está mal, porque uno lo deja todo en la pintura. Entonces habrá algún cuadrito de Flavia que tenga un poquito de ese dolor ahí plasmado. Sí, sí, claro. Sí, sí. Sabés que yo hago a mis invitados un cuestionario que es el cuestionario pivot, pero antes de ir al cuestionario pivot hay una cosa que quiero que le transmitas a la gente, porque hay muchas mamás que nos están viendo, como vos, guerreras, madres solas, vos lo que tenés de maravilloso es esa cosa que te caes, te levantás, pero poneme que estuviera viéndonos alguien que sueña con pintar. ¿Qué le dirías? Es muy difícil, es muy caro, es por dónde empezar, porque habrá gente joven que dirá por dónde empiezo, a dónde voy. ¿Qué consejo les daría como pintora ya de años? Bueno, difícil y caro sí es, es las dos cosas. Y como cualquier disciplina es ensayo y error, y es pintar y pintar y una vez y otra vez. Perdona que me interrumpa, cuando me decís de caro, ¿estamos hablando de caro? Porque los cursos son caros, los materiales son caros. Sí, sí, sí. No es algo que sea barato, para nada. Es bastante oneroso. Las pinturas, los pinceles, sí. Pero bueno, hay de todo, hay todas camas de... Uno puede elegir con qué pintar, se puede pintar con algo bueno, con algo más o menos. Porque yo siempre les transmito a ellos que... A la persona que quiere pintar, encuentra. Ahí está. El mensaje mío siempre es que se animen a ir tras el sueño, que de alguna manera el universo va a conspirar para que ustedes puedan, porque no todo el mundo nació rico, no todo el mundo... Flavia tampoco es rica y sin embargo está... Bueno, ahora ya está consagrada, ya tiene una carrera. Una pregunta antes de ir al piloto. Flavia Curuchet, ¿a qué le tiene miedo? ¿Tienes miedos? Sí, sí, pocos, por suerte. ¿Los tenés científicados? Sí, al sufrimiento, quizá. Al propio dolor físico, digamos. Al propio también, al de la gente que quiero, mi hijo, por supuestísimo, en primer lugar. Y sí, quizá al sufrimiento físico o al emocional. ¿Cómo te llevas con envejecer? Una mujer que ha sido bella... ¡Ay, qué suerte alguien que lo dice! A mí tampoco me gusta. Porque yo en noche hablábamos, le digo, Flavia, estás igual. Me dicen, no, no, estoy igual. Le digo, estás igual. Me pasa eso que, no sé si es verlo como un pecado, pero no, no me gusta envejecer. No, no, a nadie le gusta, creo yo. No sé, hay gente como que es más tranquilita. Pero yo sí me inquieta con ese tema. Creo que envejecemos mejor ahora. Bueno, tenemos más herramientas también. Yo creo que la herramienta número uno, y que te lo iba a preguntar, es ser una persona agradecida. ¿Te considerás una persona agradecida? Muy, muy agradecida. Vos pensás, recién hablabas de cómo viven en Tailandia. ¿Cuánta gente de este país no valora todo lo que nosotros tenemos? Nuestros hijos. Yo a mi hija le hablo de la infancia mía. Acá se ríen cuando le hablo. ¿Mi hija cree que el WhatsApp fue toda la vida? Claro, no, no, vienen de otro lugar. Que yo a Wayne Dyer lo youtubeaba, que fue mi mentor y mi maestro, y no. Y estábamos hablando, y esa gente es feliz. Entonces, la felicidad parte del agradecimiento. Yo cuando alguien viene a mi terapia, ¿sabes qué? Lo primero que le pregunto es si es agradecido. Hay gente que me pregunta. Le digo, ¿qué agradecés? Y hay gente que se me queda mirando y queda en blanco. El despertarse cada mañana. Bueno, la primera respuesta inteligente. Te podés dar muerto de noche. Claro. El dormir calentito, el tomar tu desayuno, el tener a tu hijo durmiendo al lado sano. Bueno, pensemos en eso. Hay papás y mamás que aunque nos parta el alma, están con sus hijos internados, transitando enfermedades muy tristes. Entonces, ¿cómo podemos darnos el lujo de anclarnos en una preocupación que es hablando mal y pronto una pelotudez? Y lo veo todo el tiempo, ¿eh? Que el novio no me llamó, que fulano... ¡Ay, por favor! Por favor, por favor. No le pasa. Pero cuando a mí me pasa, porque soy muy agradecida, me considero una persona muy agradecida, porque me considero una persona muy bendecida también. ¿Qué te hace ser una persona bendecida? Estefán, una cosa, me imagino. Y lo que estábamos hablando, que por ejemplo, para empezar, somos mujeres occidentales, no tenemos que estar subordinadas a ningún hombre para poder realizarnos. Tú y yo, imagínate, podríamos hacer lo que nos gusta, no tenemos que llevar velos, no nos castigan porque no queremos estar más con una persona. O sea, somos muy... Solo por ser occidentales ya tenemos un montón de beneficios y de ventajas. Es una pena porque no debería haberlas, pero las hay. Y según donde nazcas tenés determinados beneficios. Nosotros, por ser occidentales, por ser blancas, por haber nacido en determinado lugar o en determinada familia, somos súper bendecidas. Todos los días somos bendecidas. No tenemos que caminar kilómetros para buscar agua. ¿Qué pasa? ¿Por qué dijiste? Porque vos no sos una persona racista. ¿Por qué dijiste? Por lo de ser blancas. Vamos a clavarlo por eso mismo. Porque no tendría que haber diferencias. De nada. Ni de género, ni de raza. ¿Crees que todavía existe el racismo? Sí, por supuesto. Mirá ahora lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué tarde? Sí, sí. Duele, ¿eh? Sí, duele. Duele, duele. Dice tú. Desde el año 5. Disfruta lo mejor de H-Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa. Directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel, para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari. Vinos de autor. Homeopatía Farmaco es una farmacia ecológica con productos naturales de gran calidad. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Nos podés encontrar en nuestras sucursales de Cordón y Ciudad Vieja. En nuestro laboratorio preparamos los medicamentos homeopáticos con gran innovación tecnológica, respetando los controles de calidad y las exigencias reglamentarias actuales. Encontrar nuestra variedad de productos en nuestras sucursales. Homeopatía Farmaco, farmacia ecológica del Uruguay. Homeopatía Farmaco. Hausopatía Farmaco, ciudadanaThat hurts de calidad. ground своего que las accipientes del Reino expansión en las bet mismas de los productos en casa yiederb边. Con Jorge H. Stagnari. Pueden tomar tus cámaras propias hasta 200 dólares. En este sistema care no es ahora el deber del ingreso de Ziel 在 Pelleena Morgan. Gracias por ver el video. 30 minutos, 3 veces por semana, te cambia la vida. Hacé como yo y empezá Power Play. Vamos a cuestionar el pivot cuando quieras. A ver, Flavia Kuruchet, cómo me divierte hacer el cuestionar el pivot con una de mis grandes amigas y con pinche de la adolescencia. ¿Cuál es tu palabra favorita? Bueno, justo se la acabo de contestar, creo que agradecimiento. Gracias. Sí, gracias. Gracias por todo. ¿Sabés qué es mi palabra favorita, gracias? No, pero mirá. ¿Y la palabra que menos te gusta? Es que ricasco en Euskera, que es donde viví. Claro que me decías del País Vasco, bueno, muy agradecida. Y a mi maestra de pintura del País Vasco, que no te la nombré. Bueno, es lindo ser agradecido. Así que podemos decir que la palabra favorita de Flu es gracias. Es gracias. ¿Y la que menos te gusta? Injusticia. Es algo que no puedo con ello. No puedo. Es algo que me puede. Vos debes saber las mías, que de repente vas caminando y ves a gente dormindo en la calle, se te parte el alma. Sí, se me parte el alma. Siempre fuiste igual. Siempre tuviste esa sensibilidad a flor de piel. Y, a ver, me estoy acordando de todas las preguntas que cuesten, porque son unas cuantas. De no haber sido pintora, ¿qué hubiera sido? ¿Lo pensaste? Porque sos secretaria ejecutiva, como yo, porque las dos somos secretaria ejecutiva, que ya no ejercemos. Quizá hubiera... Perdón. Quizá hubiera sido arquitecta. Bueno, tiene mucho que ver, porque tiene que ver. Ahora, si me decís que, no sé, que tuviera voz cantante o bailarina de alguna de esas cosas así. ¿Vedette? ¿Tipo Moria? No, no. Bailarina clásica. Lo tuyo. Viste que de las dos yo siempre fui lo más popular. Cuando éramos amigas, yo era la más popular, digamos. Ella tenía que ser una clara richetto. La richetto, ahí está. Bueno, así que bueno. Sí, está bien. ¿Y quién nunca hubiera sido? Algo que me iba a notar, estaba loca. Me costaría... O sea, a ver. Yo creo que, como te dije, soy resiliente, podría haber hecho cualquier cosa, pero... Y no me hubiera pasado, ni me pasaría nada. Pero la rutina, esos trabajos rutinarios... Lo hablábamos hoy. No, no, no son para mí. ¿Por qué no le hemos hecho secretaria a Nostradora? Ay, porque si yo decía quiero pintar, me iban a decir que no. Imagínate, yo sí decía que yo salía en la tele. No, claro. No, estás loca. Sí. Bueno, y a ver, hoy hablábamos de los sonidos. La música te gusta. Me encanta. Todo tipo. Me lo maná total. Casi toda. Menos Maluma. Maluma, si es para el chileo, puedo bailar Maluma. Ahora no me sale ninguna canción de él, pero sí. Oye, es que... No, no se rían, porque yo tengo estas cosas. Me voy actualizando con la música también. Yo tengo que actualizarme porque mi hija es muy de... Y yo, de noche, te lo cuento, cuando vos tenés una hija mujer, porque el varón se pone... Uno quiere tener esos diálogos y extraña... No sé si a vos te pasa con Estefano. Yo extraño la época de Maite cuando mamá era todo. Ahora Maite se está soltando y ya mamá no es el centro del universo. O sea, me cuenta lo que quiere, lo que no quiere, nada. Va, el cuarto se encierra, tengo que golpear para entrar. Pero yo igual me las ingenio para crear un rato, y a ustedes también creo que se las conté, si no se las cuento, la estrategia que creí fue cuando después de cenar, cuando ya está mirando la tele, yo entro con cualquier excusa y veo que está mirando. Y a veces mira cosas que decís, ¿qué pasó? No, admira yo que sea un tal La Faraona, que es un youtuber, que es gay. Es muy inteligente, gracioso, ella mira eso. Y mamá se sienta y se ríe, como que me gusta. Pero es una manera de compartir con ella su mundo. Y ayer tu amiga, no infartes, estuvo escuchando, mirando el nuevo video de Maluma, muy linda canción, Hawái. No tengo el gusto, pero la aprendí, pero son cosas que yo creo que no hace por amor. ¿Entendés lo que te digo? No me pareció un castigo. Mamá, querés ver la canción nueva de Maluma, entonces es el momento que yo tengo. ¿Qué le voy a decir a mi hija? ¿No hace una porquería a Maluma? No. También le gusta Queen, tuvo a su papá que la educó musicalmente, y a Maite le gusta Queen, le gusta Ava, que a mí me encantaba. Si tiene que escuchar música clásica, escucha. ¿Cuál es tu sonido favorito? El mar, creo, el sonido del mar. El sonido del mar. El sonido del mar. El mamá dicho por Estefano, también suena. Yo esperaba eso, algo. Pero no quiero, me pongo a hablar de Estefano y sigo hablando hasta que me... Pero vos podés hablar de Estefano todo lo que quieras. No, no, lo hagamos con el alma, Maite Estefano, está en tercero de liceo. ¿Y es buen alumno o te atrapa? Es como Maite que querrá remar. Le sale fácil, entonces, no, le sale fácil y bueno. Maite te digo que... Hay que remarla porque le sale fácil. No, Maite, el tema es ese, le sale fácil. Vos no sé si te acordás, yo tengo un área cortical afectada, que es la numérica. Maite era heridoso, es mamá. Física, química y matemática, es una lucha. Entonces siempre... Y yo la entiendo porque yo odiaba esas materias. Le vamos a mandar un beso a una... El otro día le iba a contar una anécdota que compartí con Flavia. En la fanpage me sigue alguien que todos los días, todos los días, como hace un año, es la primera en responder mis publicaciones y ponerme feliz día a Mónica y se llama Analia Zambra. El otro día, no sé qué fue que comentó Analia, que me comentó y yo le comenté que iba a hacer un programa. No sé cómo salió. Le digo, ah no, le conté que iba a ser secretaria y había hecho secretaria en Junior College. Y Analia me dice, que lo hablamos con Flavia y nos reímos mucho. Pero yo fui profesora, ¿de qué generación fuiste? Le digo, 91. Y digo, ¿profesora de qué? ¿De taquigrafía? Le digo, ay, yo tenía una profesora de taquigrafía. Era brava, le digo, era muy exigente. Me dice, ¿era brava y exigente? Y después nos dimos cuenta. Entonces, corto, después de hablar con Analia, hablo con Flavia, que es memoriosa. Le digo, ay, Flavia, ¿cómo se llama la profesora de taquigrafía? Analia Zambra. Así que Analia, Flavia, la puede saludar por ahí porque nos va a mirar. Te mandamos un beso enorme. Un beso grande, Analia. Tenemos grandes recuerdos, Analia. Excelente profesora. Excelente. Una de las mejores docentes que tuve en mi vida. Bueno, yo se lo dije también. Era exigente. Muy. Pero lo que aprendimos, además hacíamos con ella, taquigrafía en español y shorthand, que es la taquigrafía en inglés. Era excelente, pero era exigente. Así que Analia, este beso nuestro es para vos grande. Porque yo hasta el día de hoy sigo usando la taquí. Así que bueno, el sonido favorito, bueno, yo también tengo un sonido favorito que tiene que ver con mi hija, que es, te vas a reír. Cuando se duerme, a mí me encanta dormirme con ella. Ella no quiere, mamá, andame a tu cuarto. Ahora, cuando le duele algo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, es insólito. Estamos a vos. Te mando el mensaje. Sí, de WhatsApp. ¿A vos te pasa? Mamá, me duele la panza. Entonces voy. Me gusta escuchar la respiración de mi hija cuando me duerme. Es maravilloso. Siempre lo cuento, ¿eh? Y lo seguiré contando porque soy una mamá orgullosa. Así que, y el sonido, un sonido que a mí no me gusta. El del tráfico. Esos monótonos de tráfico pesado. Los bocinazos, la estridencia. Es el del taladro del vecino cuando tienen que hacer alguna obra y martillan o taladran o algo que es algo que no lo podés sacar. Todo lo que es estridente. Sí. Todo lo que es estridente. Vamos a la última pregunta, el pivot, que yo no te la iba a hacer, pero fuera de cámara me dijiste yo. Si tuvieras que redactar tu propia lápia, vamos a hacer esa cosa, es un poco lúdica, ¿no? Porque es este imaginario. ¿Qué dirías? Bueno, yo creo que le pondría, nunca bajó los brazos. Aquí yace, Flavia, que nunca bajó los brazos. Nunca bajó los brazos y fue feliz. Porque a veces cuando la gente piensa, no, nunca bajó los brazos, pobre, qué vida, qué esto. No, no. A la vez, de no bajar nunca los brazos, fui feliz. Qué lindo eso. Sí. Lo último que quiero pedirte, primero decirte, amiga, mirá las manos buenas, tengo frías, no estoy de manga corta, porque uno muestra las cosas, la ropa, todo, y estamos con frío. Aunque el hotel está calefaccionado, pero está fresco hoy. Primero decirte que agradezco a la vida que nos haya reencontrado, porque si bien habían habido reuniones de grupo, yo confieso que no soy muy de las reuniones grupales, tal vez haya un miedo intrínseco que no he enfrentado, que es el miedo al... no el miedo a volver al pasado, yo siempre voy para adelante, no soy... trato de no ser nostálgica. Aprendo, pero haberte reencontrado, volverte a ver, fue como si un tiempo no hubiera pasado. No sé si a vos te pasó. Sí, sí pasa. Pero me vinieron a la cabeza, los recuerdo de aquel balcón en Bucsareo, en la Rambla, que Flavia vivía ahí, tomando un tecito o lo que fuera y charlando y divirtiéndonos, y sos la misma mujer, a pesar de los golpes. Y yo también, a pesar de los golpes, creo que no, que somos mejores acciones. Eso es un triunfo, seguir más o menos igual, a pesar de los golpes. Sí, esa es la verdad. Para despedirnos yo te diría, no sé, tanta gente joven que te mira y que sueña con pintar, ¿qué les dirías? Que se animen. Sí, que se animen. Que se den el gusto, sí, sí, que no lo dejen para... y que no lo dejen para cuando tengan tiempo o para cuando... ¿Hay una edad para empezar? No. No. Cualquier momento es perfecto para empezar algo que tenés ganas de hacer. No importa que tengas 60 años, es tu sueño. No importa, o 80, 90, no importa. Bueno, acá va a aparecer, después el celular de Flavia, yo quiero decirte que fue tomar un café. Sí, muy lindo. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. Porque estaba un poco nerviosa, Flavia, con las cámaras. ¿Verdad que te olvidaste las cámaras? Sí, sí. Bueno, tampoco tanto. Bueno, si vos me permitís yo tengo que hacer los agradecimientos, porque yo tengo que agradecer. Primero quiero agradecer a mi amiga Viviana Nastaleví, que ya le dije a Flavia, que la iba a llevar la diseñadora, la creadora de la grifa, amada mía, en Juan Pelaguna, a Pasitos de Montevideo Shopping. Hoy con este vestido negro, que después van a ver, porque yo en Instagram cuelgo fotos. Un vestido negro que yo, no sé si acuerdan, Virginia Stañade, ¿te acordás, Vicky? Virginia, que se hizo gran amiga, Virginia Stañade, que ya la entrevistamos en La Puebla, que yo usé el mismo Vicky contigo en blanco. Ahora lo estoy usando en negro. Y no sé si Félix puede tomar, pero yo voy a sacar el pie por acá, no sé si se ve. Hoy tengo hasta los zapatos de amada mía, que están muy de moda los botines, ¿sabes? Sí. Bueno, así que Viviana Nastaleví, es un placer, porque además yo voy y ella me elige, yo creo que no hay nada y siempre me encuentra algo. Agradecer también a mi peluquería de siempre, a Betty, que yo te contaba que estuvo en Egipto, a Staff Visage por este color precioso. Recuerden que Staff Visage está en su mes aniversario, y por tanto hasta mitad de septiembre, mencionando mereces, van a tener un 15 o 20% de descuento en todo lo que quieran hacerse. Hoy estoy brashineada, un beso grande para Ale Casanol. Un besito, Ale, me quedó precioso el pelito, sanito, maquillada por mí, porque me estoy maquillando yo y me maquillé, pero de una cosita más light, no sé si quedó más light. Y agradecer también a dos personas, a Carolina Bardino, trató de recomendar a Caro y que hablábamos de tratamientos. Caro es cosmetóloga, genia, que me está haciendo ahora tratamientos no invasivos. Te hace, a ver, ahora está con el listing de rostro, de párpados y papá, todo esto no invasivo. Maravilloso, Carolina Bardino, que siempre digo, una otra guerrera como nosotras, que ha superado mil cosas. Y también, por supuesto, a mis amigos de Betel, a Álvaro y Lourdes, por este bronceadito, este solcito comprado que a mí me encanta. ¿Te sigue gustando el sol? Sí, me gusta. Me gusta el mar, sobre todo. Si viene con sol, mejor. Bueno, gracias a Betel Spa, gracias a MySuit otra vez. ¿Y qué les voy a decir? Que para mí fue reencontrarme con una amiga y si para ustedes aportó y les transmitió que siempre, como dijo Flavia, se puede. Que no hay una edad para poder pintar y que no necesariamente hay que gastar una fortuna, que hay opciones. Primero, después de los agradecimientos, me gustaría que Flavia pudiera agradecer a quien ella quiera. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por este espacio, por la invitación. La verdad, un precioso reencuentro, muy emocionante, muy lindo. Y gracias por darme el espacio. Y, bueno, un agradecimiento enorme a mis tres maestros de pintura, a Vicky Taboada, que me enseñó en España, a Cleber Lara, que es el primero que fui cuando estuve en Montevideo, y a Gerardo Acuña, que es mi maestro de ahora, de hace mucho tiempo, y el que sigue peleando día a día para sacarme buena, como se dice. Ya sos buena. Muy buena. Así que, inmenso agradecimiento a mis maestros de pintura. Bueno, gracias. A ti y enorme agradecimiento a Estefano, porque es el gran motor de mi vida y mi motivación. Bueno, un chico divino, la verdad que yo lo conocí hoy. Para mí fue un placer, también. Es lindo volver a encontrarse con gente buena y con gente amiga. A ustedes los despido y, como siempre les digo, merecen lo que sueñan, no se conformen nunca con menos. Mírense lo que tienen y es lo que quieren. Ustedes pueden. Este beso es para ustedes. Los quiero. Gracias. 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 Este programa fue presentado por Betel Spa. y Sintesis, Marketing y Comunicación.